Y entre las preguntas del pliego interpelatorio que deberá responder Vicente Ceballos figura si tiene algún vínculo con el abogado Carlos Romero, a quien designó como jefe del INPE en septiembre de 2018. Según fuente del diario El Comercio, también se le preguntarán los motivos por los que mantuvo en el cargo de vicepresidente del Consejo Nacional Penitenciario a Federico Javier Yaquemoya. El ministro de Justicia también responderá además si al momento de la fuga del sicario conocía a los funcionarios del INPE y del penal Ancon 1.